Pisco es la provincia con mayor caso de tuberculosis y es que en este primer trimestre de este año 2022 se ha incrementado a 69 los pacientes con tratamiento de TB. La mayoría de casos se está dando en personas fármacodependientes y de escasos recursos y no solamente es tuberculosis pulmonar, se ha detectado también personas con tuberculosis en el ganglio, estómago y órganos genitales. Así lo informó la doctora Evelyn Altamirano, coordinadora de los casos de tuberculosis del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Bueno, ahorita en el primer trimestre entre enero, febrero y marzo de 2022 tenemos 69 pacientes, de los cuales TBC sensibles tenemos 47, tenemos MDRs 10, extremadamente resistentes, o sea los XDRs tengo 9 y monoresistentes tengo 3. Ahí sumando todos son 69 pacientes en los primeros 3 meses. En Pisco, usualmente hace años no teníamos tantos pacientes. Nosotros tenemos más índices de pacientes con TB que en la misma región de Ica. Ante este elevado registro, se ha iniciado una campaña de detección de casos y tratamiento de tuberculosis. De esta manera, se trata de continuar con el programa para detectar a tiempo la tuberculosis. Informó Giuseppe Imoso para exitosa en Pisco 95.5 de la FM. La voz de los que no tienen voz.